Como es de público conocimiento, hace varios años la anterior directora de la institución, la profesora Nora Retamar, hizo los trámites correspondientes para la mejora del edificio en donde funciona el jardín de infantes, para lograr la mejora de la parte, digamos, del techo. Así que desde mediados de marzo hay una constructora de la localidad de Cerrito que está abocada para el cambio de la cobertura, o sea, el retiro de teja y colocación de techo de chapa. Este pliego también contempla la renovación total del cableado eléctrico, de la instalación eléctrica y también otra de las actividades que van a hacer es pintar el cielo raso. Con eso culminaría, digamos, la parte que la provincia cubriría, ¿no es cierto?, de mejoras. ¿Para cuándo piensan que va a estar terminado? La verdad que no estuve con el constructor, que es el señor Humberto Volker, pero bueno, diría que un mes más seguramente le va a llevar todo en la terminación de lo que compete a lo que decía la licitación, ¿no es cierto? Bueno, ¿querés aprovechar a hacer mención a otras actividades? Sí, en la parte, digamos, educativa, bueno, decirles que el segundo ciclo tiene toda la jornada extendida con los talleres, la asistencia de los mismos, de los alumnos, es muy buena. Los chicos tienen en esta ciudad un horario diferente al resto de las escuelas, ya que funcionan en dos turnos, un turno de sección A, que es de 8 de la mañana a 15.40, y el grupo de la sección B, que es de las 9.20 a las 17.00 horas. Estos talleres, ¿no es cierto?, están a cargo de profesionales en radio, de danzas folclóricas, en la parte de inglés, acompañamiento al estudio, teatro, tics, y sé que me estoy olvidando de alguna otra, de iniciación al deporte. Entonces, realmente, entre el docente de grado, más los distintos talleristas, hacen de que las particularidades de esta escuela sean para acompañar a las familias en la educación del niño. Antes, quizá, los chicos tenían que concurrir a distintos lugares, clubes o academias para recibir, digamos, otros aprendizajes, y acá esta escuela ofrece todas las experiencias educativas en un solo lugar. Bueno, ¿algún otro dato que quiera hacer mención, ya sea no solamente en lo educativo como recién decía, sino, bueno, que tenga que ver con proyecciones para mejorar, como recién hablábamos, en el Club de Madre, el equipamiento que tiene? Sí, te comento que el 29 de abril nos visitó la arquitecta Graciela Ruiz, que es de arquitectura de la provincia. Ella me vino a informar que es inquietud del gobierno de la provincia para realizar las ampliaciones necesarias para que todos los talleres funcionen en este edificio. Tienen intención de hacer la ampliación del jardín con dos salas más, más sanitarios, y en la parte de primaria, cuatro aulas amplias para que funcionen los talleres, un Zoom, el Zoom va a ser para darle, para que funcione el comedor, y también para realizar los actos o actividades deportivas, porque se pretende que tenga una altura considerable para la práctica de deportes. En ese Zoom, también en un sector, va a haber los sanitarios y la cocina, que realmente a nosotros nos falta, porque donde está funcionando actualmente el comedor es el Zoom de Jardín de Infantes, y realmente los espacios son reducidos. Y eso hace por ahí que el chico no esté cómodo, que se estrese por el barullo, por estar tan cerca del otro compañero. Y bueno, se complica porque además tenemos una sola cocinera, se está pidiendo otro cargo para que el menú sea variado y que el servicio mejore. O sea, nuestra intención es siempre de que el niño esté en un lugar agradable, con todas las condiciones que garanticen la educación.